La información presentada en estos vídeos es una referencia. Utilízala como complemento de un aprendizaje más exhaustivo. Busca la experiencia y sabiduría de un guía, técnico o instructor. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Bienvenidos a otra AntropoTutorial. En el tutorial de hoy os vamos a presentar un sistema de descuelgue o de descenso de un herido acompañado. Lo que vamos a llamar un rappel poleado. Para esto, además del material que necesitamos para la progresión y aseguramiento de la vida ferrata, como es el laner de escalada, el anclaje con su disipador y el casco, vamos a utilizar el siguiente material. Un aro de cordino con el que vamos a realizar o podamos realizar un machar. Una cazoleta o un 8 para poder realizar un rappel. Un microbloqueador, en este caso tipo T-Block. Y una cinta de 120. Y no debemos olvidar una cuerda auxiliar con la que vamos a realizar el descenso. La situación es la siguiente. Nuestro compañero ha sufrido una caída, una lesión de cualquier tipo o está en un estado de ansiedad alto y necesita ser acompañado para realizar el descenso controlado por el rappel que vamos a montar. Este rappel, para realizarlo, vamos a utilizar una zona controlada. En este caso, el herido, la persona que vamos a acompañar, puede siempre colaborar. Eso es muy importante. En este caso puede tener una lesión de miembros superiores, normalmente de una parte, o puede tener una lesión de miembro inferior, rodilla, tobillo. O también puede ser base, el caso de que necesite que la acompañemos porque tenga un proceso de ansiedad, esté insegura por lo que haya pasado. En este caso, esta situación o esta maniobra que vamos a presentar aquí va a ser la adecuada. Vamos a realizar un sitio controlado. Acordar que esta maniobra hay que sistematizarla, hay que automatizarla en un lugar controlado, como puede ser este lugar. Para ello, hemos elegido una pendiente de aproximadamente 50 a 60 grados y hemos elegido un árbol que nos da un muy buen anclaje, como los que podríamos encontrar en la ferrata, comparados con esto serían o dos escalones, o podría ser la zona de fracción del mismo cable de aseguramiento, o quizás los mismos rápeles que nos podemos encontrar en algunas ferratas. Hemos utilizado una cinta, aguanta más, de 1.500 kilos, y un mallón, de 2.200 kilos. Esto va a ser el punto donde vamos a realizar toda la maniobra que ahora vamos a ver. Con nosotros tenemos a Carmina, que va a hacer de herida y nos va a ayudar a explicar la maniobra. Lo primero, la situación. El herido hay que tenerlo controlado. En mi caso, lo voy a colocar a mi izquierda, debido a que es mi mano derecha la que tiene el control del rape. De esta manera tendré control del rape con la derecha y control del herido por mi izquierda. Nosotros también debemos estar asegurados al punto, por hacer todos los pasos correctamente. En este caso, la cuerda, que la tendremos organizada en un lado, en este caso la tengo petateada, la paso por el lugar donde se va a realizar la zona de polea. La encuerdo, es decir, la ato mediante un nudo, en este caso un ocho doble, al lugar que yo vea más correcto. En este caso, el anillo ventral es el que mejor me viene, ya que todo el bucle que forma su disipador no me permite utilizar pernera y cintura conjuntamente. Una vez anclada ella, colocaremos nuestra cazoleta, nuestro descendedor, en posición de descenso. Esto lo haremos a un lugar separado, 20-30 centímetros, de nuestro anillo ventral. De esta manera, podemos hacerlo en este caso, lo que sería el anclaje de reposo o de descanso del anclaje de disipador de la vía ferrata. Y en nuestro anillo ventral colocaremos un nudo bloqueador, hecho con un anillo, aproximadamente entre 50-60 centímetros. Lo haremos unidireccional, que bloquee en el sentido descendente. Lo anclaremos al mosquetón de nuestro anillo ventral. Es en este momento cuando hemos creado un sistema poleado que partiría de mi anclaje, machar, cazoleta, puntos de poleado y el herido. Estaríamos los dos cogidos. Atención ahora, el sistema está poleado ya. La tensión está sobre el sistema del descenso, como podemos ver. No hay tensión en los puntos de anclaje. El machar, en su bloqueo, provoca que esto esté totalmente estático. Pero siempre debemos, en un autorrescate, debemos anclar al herido a nosotros, primordial. Segundo, a partir de ahora, si quitáramos, vamos a coger, en el momento que vayamos a soltar ya a alguno de nosotros, siempre la cuerda que va por debajo del machar, la mantendremos en nuestra mano, como precaución. Podemos quitar los cabos de anclaje. Veis que el sistema es estático. Pero, si empezáramos el descenso, por la diferencia de peso que existe entre ambos, es posible que yo bajara y ella, o el herido, no bajara hasta que se tensara este cabo de anclaje. Esto hay que evitarlo. ¿Cómo lo vamos a evitar? De la siguiente manera. La forma correcta de llevar el herido va a ser siempre en mi parte donde tengo mi mano de equilibrio o libre. Es decir, a mi lado, a mi altura. Para conseguir esto, vamos a hacer lo siguiente. Atención, volvemos a la situación anterior. Estamos otra vez anclados al sistema, los dos. Colocamos un bloqueador que va a bloquear el sistema en dirección hacia abajo, como podemos comprobar. Y vamos a utilizar la cinta de 120. La pasaremos a nuestro mosquetón. De esta manera, vamos a quitar ahora los cabos de anclaje. Vamos a empezar. Yo te lo quito. El descenso. Y ahora tendremos que graduar el microbloqueador, la distancia del microbloqueador en cuanto a cuando se quede la cinta para llevar al herido hasta la altura que consideremos. Cuando tire nuestra cuerda, cuando yo empiece a darle cuerda y realice el poleado, la tensión sobre el microbloqueador y sobre mi hernés es la que controla la distancia, manteniendo a mi compañero a la altura que para mí es la mejor para poder tener control sobre esto. No olvidemos que este procedimiento nunca estará acabado si la cuerda que estamos realizando. El rappel no tiene un par de nudos al final, incapaces de poder colarse por los aparatos de descendedores. Esto ha provocado muchos accidentes. Por lo tanto, atención a esto. Bueno, compañeros, ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Gracias!